previamente en crónicas de un hoochimán dejó la tarea de venir a ver la película de lucy que regrese cantina de la ceniza yo quiero hacer otra cosa que no se vaya al cine cinco entradas a dos por uno después de tanto pesado tanto venimos al cine y pues voy a ver la de terror en neverlake yo sé que a donde vamos al cine a ver a nabelle a ver para que eso es brujo, es brujo, es brujo, es brujo chicos, eso es brujo hemos vuelto y recargado y con dinero Edgar, ¿qué tal el final de rapidifrioso? un homenaje a david walter esa es la tista si es choc biomass ...? ay, joder si es Ese es ¿Y ahora qué opina usted? Me gano Arlo Arlo Ahí se escucha la barba con tutelina No por un chicle wey No por un chicle wey Chica a tu pussy madre Chica a tu pussy madre Chingas a tu fucking madre Chingas a tu fucking madre Chingas a tu fucking madre No por un chicle me la venga No por un chicle me илиna No por un chicle me la venga Marc масante Biento esto no por un chicle me Me acompaña La laughing Que madre chingas a tu puta madre ¿Qué hace? Edgar ¿De quién es? A ver, préstamela Edgar A mí me regalaron una Ah, si es igualita Es igualita La voy a vender ¿Estás grabando? Sí Bueno, pues empieza Tres, dos Eh, cómale Una, dos, tres Se queda como mi sobrina cuando le pasa un pozo Anta bebé Anta bebé Anta chabelo Aquí está la papá Está rosa ¿Cómo no está rosa? ¿Cómo no está rosa? No, no tanto eso, sino que lo que pasa es que le hace falta la batería, le falló la batería y voy a tratar de comprar una memoria más grande ¡Ah! ¡Prega! ¡El cabello! ¡El cabello, güey! ¡Gordo! Ya ahora sí te va a hacer Talía, ahí se va a hacer talía Ay, pero ahora es así ¿A de ser? ¿A de ser? ¿Cómo te dice golpa? ¿A de ser que se la tomó? No, si la han grabado A ver A de ser que se la tomó Obvio, bebé Ah, no, si quieras que te está grabando ahí, güey No, no ¿Te hizo así, güey? ¿Te hizo así, güey? Sí, porque al fin y al cabo luego te queda un chico de pastel Si pides un pastelón, te queda un chico de pastel Y luego no está bueno Y que te lo va a comer Pero yo me voy a llevar un poco de papá, pero bueno Bueno Te vas a dar mi kilo de pastel Esta semana revés al perro Para que lo grabe Sí, por eso ¿Ya lo sentías hasta el regreso? Eh, algo así ¿Deberías reponer el 10? ¿Es que me voy a ir de ahora? Eso sí Oye, no, sería tan mal Era una buena idea Yo pensé que era buena mamá No, chaval ¡Venga, o sea que no gané! No, yo pensé que era... ¡Ah, verga! ¿Dónde está tú? Prende el otro, prende el otro Aquí ya está Yo estaba hasta acá ¡Charlie, no te levante! ¡Pues está! ¡Llegantamos los dos! ¿Qué vas? El gordo, pero eso no tiene nada ¡Ay, qué chiquito! ¡Ay, qué chiquito! Dices que estuvimos checando ahí Y el kilo cuesta 1,040 ¿Para cuántos centros un kilo? Un kilo te da para 100 personas Son 3 kilos para que te... Pablo decía 2 ¿Y para esto, le da Airy Queen? ¡Ay, pues ya! ¡A todo! De lado, mano ¡Echale! ¡Fuega bien! ¡Echale! ¡Echale! ¡Esperate, dale ahí! ¡Fuega! 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 Para el gordo. Para el gordo. Para el gordo. Aún el paparazzi hay gordo. Sí. No hay gordo. No hay gordo. Iban a ir por ti. Acá hay más razas. Vamos a ver trampa. Charlie, ¿cómo puede que el culo le dice ahí? El pique no vale. ¿Ese de aquí quién es? El gordo. ¿Cuál es el pique? Cuando rebota una vez y vuelve a caer. ¿Ese es tuyo, Charlie? ¿Cómo que no vale? Ese es el más chido. No, ¿verdad que no? No, cae directo a la pared de la moneda. Aquí voy yo, aquí voy yo adentro. A la verga, no mames. A la verga. A la verga. Puta madre, esa madre pica mucho. Dale, dale. Ven, los dos me lo ven. O sea, yo caigo en medio. Te llevo la verga, Charlie. No, si sabe ganar me va a ganar. Le llevo la verga. No, sigue. Sigue. Quítate, mierga. No. Ahí está, dale. Hola, Choto. Hola, Choto. No, no lo pegaste. No, no lo tiré. Es de ahí, sapo. Ahí está. Está en un barro, en un barro. Estamos teniendo clase aquí. Me podrían parar, por favor. Ya, amigo. ¿Qué le ha hecho? Estamos tomando. Le venden un cigarro. No vendemos, choto. Tengo yo ahí. Vente, me lo ven. Me regaló dos. Ah, bueno, amigo. Ya está ahí tomando un cigarro. Borracho. Ya después que no fui yo. En ese tiempo que fui, estaban a once las medias. ¿De fútbol? Ya tiene como cinco años. No vendemos. Why te cualites. ¿Qué? El La 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 TORQUE OOJ, TE ESTAS RETANDO Me piensa el puto que a ese me va a dar todo Días antes me pareció que lo fueras a agarrar por atrás a él y a la bola. ¿Algo te duele? No, ya no, es que es una semana, te digo. Una semana y dos días. Ayer me doblé a tomar los pechos. Ahí no te duele nada. Te pendejas. Yo te digo que no te pendejas hace unos momentos. Por siempre Cruz Azul ante 18 años. Se siente que Cruz Azul haya ganado 17 años. Ya gano el Copa MX, gano este Conca Champions, gano este otras copitas moleras ahí. En el FIVA 2016 ganó el Ivo de la N. ¿Y esa carpeta qué? ¡Ya gato mamada, coño! ¡Va a venir a cheque! Cálmate tú tú, ca. ¡Cagajo! 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 ¡Hola! ¡Cagajo! 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 Este episodio es patrocinado por Coca-Cola. Y los tacos en la terraza. El amor de mi vida. ¡Exacto! ¡El peluca sabe! ¡Va a la mitad, gordo! ¡Va a la mitad! ¡Va a la mitad! ¡Va a la mitad! Yo fui a la idea de la mentira. ¡Mirame! ¡Ve! ¡Mirame! ¡Ve! ¡Ve! ¡Lo que no más te engorda! ¡¿Ve! Una mentira me... Con una mentira conseguí en medio taco. Aprenden. Aprendan. Aprenden algo en dinero. ¿Qué hicieron el sabor, verga? Pero... Mero de merced ¡Estás, pendeón! Me dicen que soy mamón y que soy hipócrita de la verga Sí, sí, era un mamón Que parezca de la verga que eran los que quieran Me tiene sin cuidado Si la foto la tomó él Hasta el gordo salió La foto la tomó él y si la foto me gusta y salgo yo Juele, verga Es la hipocresía, ahí onda se activa ¡Ahí se activa la hipocresía! ¿Qué verga haces? ¡Próbame! ¡Jajaja! Soy la vieja, bebé No, se rebotó como dos veces ¿Por qué es un lago? Las montañas, bebé No, acá te maco, wey Una que está acá leyendo y todo Por eso, porque estás leyendo No te queremos interrumpir, no te molestamos Ah, estoy leyendo de la comunicación interpersonal porque me dejaron esa tarea Sí Y es la primera vez que igual me grabas Porque no me quieren Y ya te he grabado otras veces Solamente una vez en el otro semestre En el segundo semestre Sí Que me grabaste y me preguntaste sobre la la pelea de Mayweather Que por cierto fue una cagazo, pero es todo bueno Casi un año, casi, casi Ah, ese quedó No sé Déjame grabarlo, pues ya Ya fue mucho Al lado, bebé Sube, bebé Sube, bebé Sube, bebé Jajaja No, bueno ¿Qué? Estaba que aquí nació? Tú, gordo Sí No, sube, no, sube No tengo juego, bebé ¿Quién sacó? ¿Cuál es ese? El de copa ¿Dónde verga está el signo de peso aquí? Ah, maldito Chucky de mierda ¿No están, gordo o nada? Ni, a ver, espérame En Las Vegas En Las Vegas Maldito Chucky de mierda, eh ¿Ves? Ah, la madre Está jodido, gordo ¡Gracias! Tмотри, a the boy Tried to chase me But here my number So call me MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMM a mi nos gusta apostar wey yo veo uno que esta divertido con estas wey mira tu me das 4 cartas wey entonces el tiene otras 4 cartas entonces yo voy a pedir un numero de los que tengo aqui por ejemplo tengo 6 ese 7 y medio no sabia que llamaba 7 y medio yo no me lo jugaba pero esta divertido y le digo dame tu 6 y ese me da su 6 y asi wey tienes que sacar los 4 del 6 y asi hasta que te quede sin nada wey es que a el si le entran mas cartas eres un maldito charlie eres un maldito y de la verdad ahora pues charlie ya de verga y pues nada chicos las reunicas de un proximo en episodio numero 4 ha terminado dale like si les gusta y si no pues tambien ya saben no cuesta nada suscribirse asi que suscribanse y pues nada ya hemos terminado ya no sabeis que decir que whatever de que nada a huevo a que harcha el precoz a que harcha el precoz a que harcha el precoz